Hay algo que resaltar en este día tan especial del 26 de junio del 2014 es la muestra de unidad monolítica de la mayoría absoluta del peronismo a nivel provincial, a nivel de la ciudad y al nivel de todo el país. Por supuesto que en un día como hoy quizás el mejor homenaje que le podemos hacer a Evita es pensar qué haría Evita en este momento y en este lugar para aquellos que tengan alguna duda y creo que Evita en este momento si ella estaría físicamente aquí, estaría enfrentando a los fondos buitres piratas en esta decisión tan trascendental y patriótica que tomó nuestra Presidenta de que no vengan más a cercenar las riquezas del pueblo argentino y del pueblo trabajador intereses foráneos del poder económico del establishment internacional. Resaltamos su capacidad de lucha, de indignación frente a la injusticia y su vocación por el otro, el saber que una sociedad no puede realizarse con individuos sueltos sino que se puede realizar cuando hay un proyecto y cuando todos son convocados a un destino como ella y Perón lo fueron. Así que la verdad que nosotros estamos muy agradecidos a todos los compañeros que nos acompañan acá y a todos los que en sus provincias y en sus pueblitos les hacen homenajes todos los días cotidianamente. A veces no es un gran homenaje como este, así hace 62 años pero sí son homenajes de la vida cotidiana y con el ejemplo que valen oro. Los trabajadores no podíamos tener, nosotros vinimos todos los años en el homenaje a Evita, aquí a su mazoleo, pero los trabajadores se lo hacemos todos los días. Todos los días hacemos el homenaje a Evita porque estamos en la defensa de los humildes, en la defensa de los trabajadores, en el bien de la patria, que la patria de todo el mundo estemos felices y contentos. Evita dio la vida por todos los trabajadores, por todos los argentinos y los trabajadores, vuelvo a repetir, todos los días le hacemos el homenaje que ella se merece porque todos los días trabajamos para los humildes. El mejor homenaje que podemos hacer a Evita es desde el peronismo, desde el movimiento obrero, los distintos sectores que ella tanto protegía y cuidaba, creo que hoy es el homenaje que le queremos hacer. Creo que entre los trabajadores argentinos siempre vamos a tener una deuda impagable con ella y esa deuda de que todos los días cada uno de nosotros como trabajadores reconocemos en Eva esa líder, esa líder política, estratégica, que llevó y le dio poder a los trabajadores para que hagan una gran revolución que hoy seguimos adelante después de muchos años y creo que ese cambio y esa revolución cultural es la que nos permite hoy a todos estar presentes, luchar por lo mismo, querer lo mismo, porque son los valores de Eva y también de Perón, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.